Advertencia, la siguiente historia está basada en la historia original del personaje del juego, no es oficial de este, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Caroline siempre ha tenido dinero, desde niña nació en una familia adinerada, siempre ha tenido todo lo que ella le ha pedido a su padre, y nunca le ha faltado nada, o eso creía, desde que ella tiene memoria, siempre ha sido rodeada de lujos, pero también de guardaespaldas, su padre no permitiría que nada malo le pasara a su pequeña niña, a donde quiera que ella iba, siempre iban más de dos sujetos cuidándola, siempre reportando cualquier acción que ella hiciera, tenía prohibido salir a más de cierto perímetro de la casa, por lo cual casi no tenía oportunidad de salir con sus pocos amigos que conocía, aquellos que sólo había conocido en eventos prestigiosos de familias iguales de ricas, pues Caroline nunca había estudiado en una escuela, ni siquiera privada, tenía maestros particulares para ella, y eso era algo que entristecía a la infante, tenía guardaespaldas para todo, incluso una vez intentó salir de noche, pero varios hombres cuidaban el perímetro de su habitación, casa y gran patio, trató de escaparse una vez cuando su padre se reunió con un inversionista, cerca de un parque donde ella pudo jugar un rato, pero era vigilada por los hombres de su padre, incluso desde lejanas distancias, nunca tenía la oportunidad de estar fuera de la custodia de sus guardaespaldas, conforme fue creciendo, Caroline obtuvo ciertos beneficios que ella le exigió a su padre, y que éste le dio por el cariño que le tenía, uno fue poder acceder a una escuela, y aunque era privada y de gente igual de prestigiosa que ella, esto le dio una oportunidad aparente que la chica disfrutaba, poder hablar con sus compañeros de clase era un lujo, y ella se sentía muy bien rodeada de gente, esto no cambió el hecho de que sus guardaespaldas seguían ahí, monitoreando cada cosa que hacía, pero también cuidaban cuidadosa distancia para no interferir en la vida social de la chica, Caroline fue ganando gran popularidad en la escuela, y no sólo en ese sitio, sino en muchos lugares, y es que la chica no sólo era muy bella, sino que además vestía elegantemente, tenía un maravilloso carácter y siempre ofrecía una carismática sonrisa a todo el mundo, cosa que la hizo ser apreciada por todo aquel que conocía, ya sea compañeros de clases, conocidos de la escuela, o gente de importancia en el negocio de su padre, se decía el rumor de que si contabas a todos los amigos y conocidos de Caroline, se podía llenar un estadio entero, como era de esperarse, en su vida fueron apareciendo varios pretendientes, muchos de ellos fueron enviados directamente a la friendzone por ella, y a diferencia de muchas personas, esos chicos se sentían bien por aquello, después de todo también disfrutaban su amistad con Caroline, y ella les hacía entender de forma muy amable y gentil, que un noviazgo hubiera cambiado esa bella amistad, excusa que deprimía a cualquiera, pero no a los que la conocían, otros pretendientes al intentar acercarse a ella y verse rodeado de guardaespaldas, sucumbían ante la intimidación de estos y decidían que lo mejor era no tratar de entrar en su círculo amoroso, otros tantos se daban por rendidos de inmediato, pues decían que era imposible que alguien tan bella como ella les hiciera caso, en fin, el mundo del amor para Caroline era muy difícil y complicado, a ella no parecía importarle esto, pero todo cambió cuando ella se enamoró, uno de sus amigos no llamaba mucho la atención, pero era muy cortés con ella, la invitaba a salir en cuanto podía, no parecía intimidarse por la presencia de los guardaespaldas, y aunque fuera poco, siempre la alegraba con divertidas historias sin sentido, poco a poco ese chico fue llamando más y más la atención en ella, y él a su vez también se interesaba por la chica, pero no por su belleza o dinero, sino porque adoraba el tiempo que pasaban juntos, pero por desgracia el tiempo que tenían para ambos era muy poco, con la agenda escolar de ambos, la constante vigilancia de los guardaespaldas y la gran popularidad de la chica, si se reunían una o dos horas por semana era mucho, aparte el padre de Caroline le estaba instruyendo para que ella algún día llegara a ser cargo del negocio familiar, cosa que a ella no le gustaba, pero en palabras de su padre, le aseguraría una vida plena siempre, por ende tenía que dedicar más tiempo a estudios con el índole del negocio que iba a heredar, le extrañaba el tiempo con aquel chico, las pláticas ocasionales, los momentos que pasaban juntos, todo lo hermoso que tenía cuando estaba junto a él, a su vez el muchacho ansiaba cada momento para poder verla, se esforzaba mucho también por sus estudios para así, en el remoto caso de tener una oportunidad, ser del agrado de la familia y poder ser considerado como posible pretendiente de Caroline, y es que eso era algo que todo el mundo sabía, al pertenecer a una gran familia de estatus, el padre de Caroline buscaría a los mejores pretendientes, aquel que pudiera ser feliz a su hija, claro, pero también aquel que fuera capaz de apoyarla para llevar a cabo el negocio familiar, e incluso hacerlo crecer, y que mejor si era un hijo de algún accionario o tuviera los ingresos necesarios para poder invertir y hacer crecer aún más la empresa, aquel chico sabía que eso era casi imposible para él, y no estaba muy equivocado, pues el padre tenía tres candidatos perfectos para su hija, eran chicos que ella conocía que sin duda la harían muy feliz, y también aportarían mucho para la empresa, pero no eran aquel chico que Caroline amaba, ella se enfrentó a su padre, expresó sus deseos, pero él parecía ignorarla, y pese a que él la quería mucho, no podía satisfacer su deseo de dejarla salir con aquel chico, pues el mundo social en el que vivían no le permitirían tener una vida saludable, todas las demás personas de dinero juzgarían a la empresa por el simple hecho de que su hija se haya casado con alguien que no convenía, y los accionistas e inversionistas dejarían de ver posible el seguir aportando a la empresa. Caroline se deprimió bastante, ella sabía que estando en esa familia jamás iba a poder estar junto con el amor de su vida, pero ¿qué otra cosa podía ser? sus guardaespaldas la seguían en todos sitios, no tenía ninguna oportunidad, no podía escapar, en pocas palabras, no podía hacer nada, su padre sólo la miraba de lejos sin decir nada, él sabía lo que era mejor para ella, y ese chico no parecía ser lo mejor, muy por el contrario, ese chico parecía estar interfiriendo en todo, entonces el padre se cuestionó, ¿qué pasaría si ese chico no estuviera más? así el señor llamó a uno de sus hombres y le susurró algo al oído, pocos días después Caroline tuvo oportunidad de reunirse con su amado, estuvieron charlando como en los viejos tiempos, divirtiéndose por cosas simples, hasta que en un momento vieron que los guardaespaldas estaban discutiendo una situación por radio, y varios de ellos se retiraron, quedaron muy pocos alrededor de ella, y ambos lograron ver una brecha que les podía ayudar a escapar, él les sugirió a ella que lo hicieran, que huyeran de ese mundo de riquezas, y que así podían estar juntos, ella dudó por un momento, Caroline amaba mucho a su padre y amigos, pero ella lo que realmente quería, era estar con él, así que aceptó, lo tomó de la mano, y juntos corrieron para irse lejos de todo aquello, poder vivir su vida, poder estar juntos y disfrutar, poder amarse sin restricciones, poder conocer la libertad, pero, un guardia los vio de lejos, les advirtió, pero ellos no se detuvieron, para el guardia, el chico era una amenaza, aparte, por orden del padre de la chica, ellos mismos habían creado aquella brecha, y las mismas órdenes del padre de Caroline, decía que si ella trataba de escapar con él, el guardia tendría todo el derecho de dispararle, así que, acatando la orden, desenfundó su arma, y le disparó al chico, fue un tiro certero, Caroline vio lentamente como el amor de su vida, se desplomaba en el suelo, ella se agachó, tomó al chico y lo vio de frente, este parecía confundido, pero su vista poco a poco se iba perdiendo, ella lloró, le suplicó que no lo dejara, que ella quería vivir con él, que por favor, no la abandonara, que ella lo amaba, y que lo necesitaba para poder vivir, Caroline lo abrazó fuertemente y lo besó, un beso que fue perdiendo intensidad conforme el chico iba quedando inconsciente, ella se separó y lo miró, la mirada de él se iba consumiendo, pero alcanzó a decir unas palabras, a la vez que se disponía a sacar algo del bolsillo delantero de su chamarra, el chico le mencionó, que estarían juntos para siempre, y en ese momento, sacó un arma de su bolsillo, y le disparó a Caroline. Caroline abrió lentamente los ojos, recordó que lo último que sabía era que su amado le había disparado, se incorporó rápidamente solo para darse cuenta de que estaba en una cama muy hermosa, de hecho, era su propia cama, la habitación parecía distinta, pero todas sus pertenencias estaban ahí, a su lado estaba su padre, quien la veía cariñosamente, ella no entendía que estaba pasando hasta que las puertas abrieron, y entró aquel chico al que tanto amaba, su padre siempre la había amado, y él entendía que lo más feliz para ella, era estar con aquel chico, tal vez la suciedad no lo aprobara, pero él como padre, no iba a permitir que su hija sufriera por aquello, así que le pidió a uno de sus mejores hombres de confianza, que simulara toda aquella escena con el chico, para que así, falsamente se creara la imagen, de que ella y él habían muerto en esa situación, permitiéndoles ser libres, para así, poderse amar el uno al otro. Antes de finalizar, te invito a pasar al video que estás viendo en pantalla, lo podrás encontrar en la descripción, o en la tarjetita de la esquina superior derecha. Estaré mandando un enorme saludo a aquellos que vayan a comentar en dicho video. Espero esta historia haya sido de tu agrado, si es así, aprecio el apoyo que le darás con tu like y compartiéndola. Si quieres escuchar más historias así, te invito a suscribirte y a ver mis demás videos. En la descripción encontrarás mis redes sociales para que me visites, así como mi correo de contacto para que me puedas mandar tus historias de terror para futuros videos que planeo hacer. Créeme, estoy esperando estas historias. Y recuerda, todo en esta vida tiene algo creepy y oculto que quiere ser contado. Soy God of Coffee, y nos sintonizamos, luego. ¡Suscríbete al canal!